Hola chiquis, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Quería saludarlos directamente yo, que me vean la carita porque hacía mucho que no me ven. Y nada, espero que hayan pasado una muy feliz navidad con toda su familia, con sus seres queridos y ojalá que se hayan portado muy bien y hayan recibido muchos regalos. Que tengan un 20-24 super recontra re feliz, con un montón de logros personales. Aprovecho y les quiero contar de mi nueva adquisición, la giro X-Pulse 200, una moto que ya he probado, que ya hemos visto en el canal, que yo estoy muy contento, así que nada, nos vamos a estar divirtiendo con esta moto, de todas maneras la Tweetie va a seguir estando, pero si quieren pregúntenme cosas que se vienen acá en comentarios, yo no me voy a enojar. Acuérdense que los TKM, no solo yo, Punita, el perro, todo el staff de G&Mutoblog, los queremos un montón, así que nada, espero que sigamos acompañándonos el año que viene. No sé en qué momento vamos a volver a YouTube, pero vamos a volver. Vamos a hacer un cierre después, en eso. A ver, ¿cómo es? No, esta nunca la hayas visto, una CBR fletera. Guarda que se soltó, amigo, eh. Primera vez que hubo una CBR fleteando. Pará que te ayudo. Pará que te tengo de este lado, porque también se soltó de acá. ¿Vos dónde lo enganchaste? ¿Por qué no lo enganchaste acá? Ah, acá en este, acá. ¿Cuál la hay en la esta? Pongo ahí de la red. ¿Seguro? Sí. Si lo quieren parar y quiere irse, se va a ir igual, eh. Ay, qué lindo sería, ¿no? Son solo para escapar, ¿sabes? No me rompa la bola. Guau, guau, me voy. Me matan las líneas del Zafferano tan cuadradas. Me matan. De Nelly Zafferano. Me matan. Me matan las líneas del Zafferano. esta bien con la de tránsito tocando pito pero pasó despacito por el costadito y va a seguir avanzando muy despacito por este costadito va mandándole aunque le toquen pito qué hijo de puta que voy a decir que con toda la tele araña que tiene en el espejo lo usa no olvidate ni lo miró nunca hija de vos por favor haces así sacarle de onda hijo de puta este otro hijo de pu no sé quién le tocó pero yo le tocó bocina si tocan bocinas yo te tocó bocina saludo a veces pienso que me saluda me acostumbré un poco está linda la calle imagínate esta moto está complicado no 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 me imagino yo me meto por todos lados pero está pesadísimo nos vemos locura media hora desde córdoba recién pasamos corriente hace dos cuadras o sea hizo seis cuadras en media la chica y comprense una moto pasó locura te queda mucho después de eso listo al toque menos mal menos mal no es que hoy está tremendo boludo hoy está tremendo y encima de la calle la calle hoy está pero todos nos queremos ir a la goma no bolito ya está mañana feriado lo que quiera pero no se puede boludo así hablando de pasarte finito recién viste por saludarte estábamos olivando te pasó pero ha así técnicamente dejar de saludar a la gente pues a mí me gusta viste pero fue un peligro soy yo papá para que te van a llevar puesto todo tranqui Bien, bien Fue un peligro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Media loquito o qué? El que se mandó, ¿no? Ya fue, dijo Hermosa la G310 Hermosa Pasa que el muchacho de la Titan Ahora pones el giro ¿Ves? Este no tenía puesto el giro Entonces llegó, no paso No se pasa por la derecha Pero es por donde se puede pasar En cualquier lado, ¿oíste? No, ¿y este qué le pasó? Se rompió el auto, ¿eh? Se le acabó de romper el auto Dale la concha de tu madre, boludo ¿Ves por eso digo que los carritos? Todo bien, ¿eh? Ah, no, Nemi, pero están trabajando Bueno, porque trabajen cuando está en rojo Si bien el de la moto que está trabajando Y pasa en rojo Ustedes dicen que hijo de puta El de la moto pasa en rojo Y si el del carrito pasa en rojo Con el carrito va contramano Con el carrito También digan que hijo de puta El del carrito Porque no se mide por qué tan mal la está pasando Si no, por qué tan mal que lo está haciendo Nada más No te enojes 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 Genesys G80 ¿De quién es? No entiendo que auto es Te juro que no lo conozco Genesys G80 Radice Me da mucha pinta No había visto muchas de estas Betas Sontes B310 La Cruiser de Sontes Me encanta Estéticamente me parece re facha Es como la 502 de Benelli Hermoso Bicini Es un hermoso Bicini ¿Cómo? Es un Twister Twister modificado Esa está hermosa Está buenísima En su salud Es un hermoso Bicini 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 Es un hermoso Bicini